La jornada se vivió el pasado fin de semana por la Copa Movistar, donde Osorno Basketball brindó dos goleadas a sus rivales, Pucón y las Ánimas de Valdivia respectivamente. El sábado Osorno Basketball no tuvo inconvenientes para superar el quinteto de Pucón, al que finalmente doblegó por 109 a 51 puntos, con destacada actuación de todo el plantel local y que marcó el regreso además, y definitivo, de Pablo Coro y de Julius Holt. Tuve un problema, se me dormía al lado izquierdo y era un problema de la médula espinal, pero ahora ya bien y tratando de volver de a poco con minutos de juego, obviamente. ¿Cómo definirías este campeonato? ¿Cómo lo definirías? O sea, es bueno, es un proyecto bueno, pero igual es complicado para nosotros los adultos, ya que son dos extranjeros, hay que, tiene que haber un juvenil, entonces los minutos se acortan obviamente, entonces los pocos minutos que tenemos hay que aprovechar los jugadores nacionales, obviamente. Osorno Basketball le pasó por encima a sus rivales y al día siguiente goleó a las Ánimas de Valdivia por 102 puntos contra 66 de los del Calle Calle. Yo creo que por nombre y por plantel que tenemos, podemos ir a hacer grandes cosas, obviamente como equipo nos falta mejorar mucho, y bueno, yo creo que tenemos expectativas y queremos pelear arriba, lo que siempre Osorno está peleando. ¿Aquí o el Monumental? Yo prefiero acá, que es más chiquitito, más como acogedor, pero si tenemos que jugar en el Monumental, también somos locales allá, obviamente. El técnico de Osorno Basketball, Mario Negrón, coincidió con que el equipo dio un verdadero espectáculo, aclarando que hizo jugar permanentemente a los extranjeros para el deleite del público que les apoya asistiendo al gimnasio. El público que viene también quiere ver algo más que básquetbol y quiere ver un poco de espectáculo y era el momento. Espero que no lo tomen como que es algo pretencioso, pero el público también quiere disfrutar y nosotros queremos que venga más gente al estadio. Entonces, ojalá que estos partidos hagan que la gente venga y nos acompañe, sobre todo en los partidos que van a ser más difíciles, con Valdivia, por ejemplo, con el alemán de Concepción que nos toca jugar acá, para que tengamos un estadio lleno y que realmente presionemos al rival con el público. Mario Negrón destacó también el retorno a las canchas de Pablo Coro y Julio Holt y el trabajo de los juveniles en estos dos últimos encuentros. Pablo es un jugador importante, toma muchos rebotes, Pablo, y es un aliciente para el grupo también porque él es un jugador muy leal, que apoya mucho a sus compañeros, entonces es muy bueno que haya podido regresar. En este minuto el único jugador que está un poco resentido y que lo cuidamos fue Francisco González porque llegó con un esguince desde la isla. ¿Y los jóvenes cómo están? Bueno, bien, ustedes vieron a Maldonado hoy, un juvenil que hizo hartos puntos, normalmente nuestros juveniles son más de trabajo de equipo que de hacer goles y hoy tuvo la oportunidad de hacerlos y los hizo muy bien. Osorno Básquetbol está en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Copa Movistar. El próximo rival será la visita en Temuco el miércoles 9 de noviembre en la región de la Araucanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!